Los elementos de la comisaría de Guadalajara, Michelle Rubio y Eduardo Sánchez, culminaron su participación en la prueba de natación de los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos en Rotterdam, Holanda, como los mejores mexicanos del evento. En la rama femenil Rubio, sumó tres oros y el mismo número de bronces en su primera participación en esta clase de competencias, y aseguró para UDGTV Canal 44 que su última prueba, la de aguas abiertas en la que se subió al podio en el tercer puesto, fue la más complicada del evento. Vamos terminando de nadar la prueba, estoy muy emocionada por mi resultado, la verdad es que sí, efectivamente sí fue la prueba más difícil, a la vez fue para la que más me estuve preparando. La dificultad en este caso para mí fue que el agua estaba muy helada, yo jamás, jamás había nadado en agua tan fría, digo, para aquí y para ellos se les hace temperatura muy normal, el agua estaba a 21 grados, bastante, bastante viento, no sé si se alcanza a escuchar, entonces sí fue una prueba complicada porque pues tocaba nadar contra el viento. Por su parte Eduardo Sánchez en sus quintos Juegos Mundiales terminó con dos oros, cinco platas y un bronce, su mejor resultado en estas justas y se va satisfecho con su trabajo en Holanda. Bueno, se obtuvo el resultado, una presea más, mi última presea de bronce y la verdad es que me siento muy satisfecho porque pues con este resultado mejoro lo que hice hace tres años en China, entonces eso demuestra que sirvió la preparación que realicé durante más de año y medio y la verdad es que me siento muy satisfecho por este resultado y por llevar nuevamente preseas para México y en especial para mi comisaria de Guadalajara. En más de la participación de los representantes de Jalisco en los Juegos en la prueba de atletismo, Agustín Herrera de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara ganó el oro en los 5.000 metros cross country y plata en 3.000 metros con obstáculos, además Jenny de la Torre, también del cuerpo de bomberos Tapatío, añadió plata en los 5.000 metros cross country y su compañera Araceli Cruz ganó bronce en Muster Bomberos. Para UDGTV, Canal 44, Jesús Sánchez.